¡Hey! ¿Qué tal amigos de CJ Podcast? Hoy estoy feliz, siempre lo estoy, pero hoy más de lo habitual, porque hoy me acompaña alguien que me dio identidad en el colegio, Tiburón Martillo, y alguien que yo realmente, desde el corazón con la primera pregunta, quiero entrar a profundidad, porque hoy en día no está pasando eso en la industria. Pero antes de todo eso, es el señor gran, que Dios le he puesto, y digo, gran hombre, un hombre que merece respeto, honor, y que hay que, como dicen por ahí, darle a la gente lo que es, y es el señor Manny Montes. Mi bro, ¿cómo estás? Inicione, bro, del contento de estar aquí este ratito contigo, y con la gente que nos va a estar viendo. No, de verdad que el honor es todo mío. Para entrar a detalle, porque el tiempo va a premiar, y sé que contigo es difícil conseguir una entrevista, no es fácil. Eso dicen. Sí, y porque a algunos no les agradan las respuestas, a otros no les agrada de que preguntar más de lo mismo. Yo espero hoy dejar algo para la gente, para la posteridad, y para algo que trascienda. Cuando yo estaba en el colegio, mi bro, año 2005, en mi colegio, siendo un hijo de Dios cristiano, creciendo en mi mundo eclesiástico, salía la quemona, salían muchos temas de reggaetón, y yo no tenía de qué aferrarme hasta que salió un señor llamado Manny Montes. Y voy a empezar por un fragmento tan corto como que, no tengo BM, pero Cristo me conduce. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije. Eso era con lo que yo fronteaba cuando no tenía una identidad a qué aferrarme. Hoy en día, ¿cómo ves tú ese panorama? Porque hablo con mis hermanos que son menores que yo, y yo no te conocía a ti, te lo decía ahora por fuera de cámaras, te decía como que, oye, no tenía un referente tuyo ni cómo eras en fotos. Para hacerte honesto, mi música era pirata en la que escuchaba tú. Pero cuando llegó eso a mí, yo dije, este va a ser mi, o sea, lo que otros hacían con un contenido negativo. Yo me aferro a esto, va a ser mi identidad. No sabía si usabas gorra, no sabía nada, pero la letra me conectó a un punto que yo decía, esto es lo que yo quiero ser. Esto es lo que, esta va a ser mi bandera para cuando me están inundando en mi colegio. Pero, hoy mis hermanos ya no hablan de nadie, y eso a mí me parece triste. ¿Por qué crees tú que está pasando eso hoy en día en la industria? No, no, primero que nada, la falta de identidad. Los chavaquitos hoy en día, son muchos factores, realmente son muchos factores. Pero el bombardeo que tienen los jóvenes a través de la música es masivo. O sea, pero un bombardeo malo, con música tóxica. Y no tienen una identidad porque los raperos o los cantantes que hay, todos hacen lo mismo, de cierta manera. Y entonces, todos se quieren parecer. O sea, es como si un copy-paste. Y no hay alguien que tenga una identidad propia de que, ok, este es así, este es así, me quiero parecer a aquel por esto, me quiero parecer al otro. Entonces, los chavaquitos hoy quieren parecerse a todos. Pero es que todos se parecen, son los mismos, llevan el mismo mensaje. Y yo creo que eso es muy peligroso. Y más cuando vivimos un tiempo donde la figura del padre está siendo tan atacada por los medios, por otras razones, que yo creo que es parte de una agenda diabólica, de destruir el diseño de Dios, que es la familia, de destruir al hombre como figura paternal. Entonces, los chamaquitos hoy en día que crecen en un núcleo familiar donde no está papá, pues como papá no está, ¿quién imito? Ok, vamos a imitar a fulano, vamos a imitar a mengano. Y esa falta de identidad en los jóvenes es lo que causa que terminen muchos jóvenes hoy en día perdidos en la calle. Estamos viviendo una crisis terrible en nuestra sociedad. Y pues la gente quiere taparlo con otras cosas, pero es una realidad que estamos viviendo. Súper profundo lo que acabas de decir. Yo quiero remontarme a esos años donde tú pisabas por primera vez un estudio para crear una identidad. Si tú te puedes devolver el tiempo en esa cámara y decir, Santi, yo me acuerdo que cuando no sabía, porque tu primer álbum se llama Realidades, la realidad tuya en ese momento era una incertidumbre en lo que yo investigué, en lo que vi. No había nada, nadie aseguraba que iba a pasar algo, nadie sabía qué iba a acontecer con la vida de Mani Montes. Sí iba a fracasar en Orlando cuando se fue a grabar. Pero cuando tú pisas ese escenario y tú dices ese estudio y te paras enfrente del micro y empiezas a grabar tu primer tema y puedes decir, oye, porque las grabaciones eran muy diferentes a lo que vivimos hoy en día, y te sientas así en un sillón y dices, Dios, eso es lo que tú me regalaste. ¿Qué se pasaba por tu cabeza en ese momento? Mira, yo fui un chamaquito que soñó en grande. Yo creo que, como yo digo, una de mis canciones no es mi habilidad, no es mi talento, no es mi música, que yo soy producto de la gracia de Jesucristo. O sea, yo no tuve una disquera que me dijera, mira, te voy a poner 100 mil dólares o te voy a apoyar. Sí, claro, en dado momento tuve una persona que me ayudó, me prestó un dinero para yo poder como que despuntar, pero tuve que tomar también yo muchas decisiones que eran decisiones que Poncho Maquito de 19 años empezando a vivir, viviendo solo en Estados Unidos, que no conocía el idioma. Fue bien cuesta arriba, pero fui un guerrero ante todas las adversidades. ¿Pero recuerdas ese momento cuando tú escuchaste tu primer pista que te diste? No, yo no me lo creía. O sea, yo cuando, mi primera canción que me acuerdo cuando la escuché, yo dije, wow, esto es real. Y me acuerdo cuando me llegó el álbum, me acuerdo, me fue en mis manos, o sea, yo me eché a llorar como una de chiquitos, mujer. O sea, tres años en Estados Unidos luchando por ver ese sueño realidad cuando me llega ese álbum, me acuerdo, naranja, en cartón, y decía, wow, esto es real. Y apenas ahí empezaba la travesía. O sea, yo pensé que lo había logrado y dije, ya, lo logré. Pero no, apenas eso estábamos empezando. Ese álbum, ¿sabes por qué ha sido como eso? Para que la gente como que a veces se estabilice en el tiempo. Esa era Realidades. ¿Cuál es la realidad hoy en día de Manimontes? Bueno, mi realidad, acuérdate que son 20 años ya de trayectoria. En 20 años, ya ya no soy el mismo que en Manimontes, desde el 2002, de Realidades. O sea, Dios va transformando a uno, dándole forma durante los años, aprendiendo entre situaciones buenas y malas, a veces más malas que las buenas, pero lo importante es aprender. Y mientras uno va en la travesía, Dios nos va forjando el carácter de distintas maneras, ya sea por amor o ya sea a la fuerza, porque a veces nosotros somos cabezones. Y Dios te dice, mira, es por este caminito que tienes que ir, pero como aquel se ve más lindo, pues tú te quieres ir por allá y por irte por allá. Pues no sabes que lo que pudiste haber hecho en un mes, pues te tardaste un año. Pregúntale a Moisés, que estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. Entonces, durante todo ese proceso, pues uno aprende. O sea, uno aprende, uno mira para atrás, 20 años atrás. Pero no me arrepiento de nada, le digo gracias a Dios, porque todo lo que uno atraviesa en la vida, lo importante, yo siempre he dicho, es sacarle provecho. Ok, me salió mal, no era como esperaba, pero qué voy a aprender de esto. Si no aprendiste nada, entonces perdiste el tiempo. Pero sí, ok, la pasé mal, pero aprendí en este proceso, pues entonces ahí le sacas ventaja. Bueno, cuando hablaba de la realidad es porque es innegable que en tus redes, al día de hoy, pasas un proceso familiar complejo. Y donde hablar cuando uno está bien es fácil, pero hablar cuando se está en un proceso de prueba, donde uno dice, Dios, ¿cómo hace Manimontes para decir, Santi, hoy me estoy sentando acá en un podcast? Porque he visto en entrevistas y muchas cosas que tú dices, está Dios, mi familia y el ministerio puede esperar. Pero nunca, a pesar de eso, tú dices, no lo dejo del todo. O sea, esperan ciertas cosas, pero ¿cómo hace Manimontes para sacar el lápiz y en sus peores circunstancias decir, logro enfocarme en mi tiempo devocional? Por lo que también has contado con tu hijo que, lo quiero andar porque ya son historias que ya las has contado y el que no, pues tiene que ir a buscar esto. Pero cierras puertas, porque no eres una persona de decir, Santi, me abro a la gente para que la gente entere. Pero ¿qué pasa en ese momento de cierre total donde dices, a pesar de esto, tengo que avanzar, tengo que levantarme aunque no tenga las ganas, tengo que cimentar mi fe, aunque no tenga ni ganas de buscar a Dios, porque creo que en ese momento siento confrontaciones porque tú lo has dicho, soy un ser humano y lo siento. ¿Cómo es esa realidad a solas de Manimontes que yo sé que en lo que yo estoy viviendo, eso a mí me covestió demasiado porque dije, sale y sale como un tipo más fuerte con reflexiones, pero en ese caos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, eso sucede en muchísimas cosas, pero yo creo que lo importante es que en medio del proceso uno esté agarrado de Dios. Yo, por más que a uno le llegue a la mente, porque la gente tiene que entender allá afuera que la gente que está en este medio, los cantantes, los ministerios, los pastores, o sea, la gente a veces los pone como si fueran, wow, somos seres humanos, igual padecemos, sentimos, pasamos pruebas, tenemos tentaciones, tenemos de todo, tenemos nuestras caídas, tenemos nuestras altas, nuestras bajas, pero la clave de todo esto es siempre mantener los ojos puestos en Dios, no en la tormenta, por algo Pedro se hundió, mientras estaba mirando a Jesús caminando sobre las aguas, iba bien, cuando se puso a mirar en la tormenta, por ser un Dios. Entonces, yo creo que la clave es esa, en medio de la tormenta, aunque sufre uno, es fuerte, pero agarrado de Dios, mi casa está fundamentada sobre la roca, entonces en medio de la tormenta, pues venga lo que venga, yo sé que no va a ceder, puede ser que se me dañe alguna ventana, se me meta un poquito de agua a la casa, pero mi casa no va a caer, está sobre la roca, que es Cristo Jesús, y aprender, aprender, aprender en el proceso, creerle a Dios, seguir hacia adelante, y es como dijo Jeremia, me sedujiste, obvio, ahí fui seducido, hay un fuego dentro de mí, yo puedo decir, no voy a hacer más música, esta situación me tiene agobiado, pero Dios permite que muchas veces que estas situaciones sucedan, porque ahí salen las mejores, las mejores canciones, pregúntale a David, donde salen los mejores salmos de David, en sus aflicciones, cuando estaba en la cuadra de Adulán, cuando Saúl lo perseguía, ¿entiendes? Y Dios permite que esto suceda, que suceda en nuestras vidas, porque Él quiere sacar algo bueno, entonces, si de todo este proceso, van a salir canciones, que yo sé que van a ministrar, a miles de vidas, y Dios pues utilizó, todo esto que uno pueda pasar, para poder bendecir a otro, por gloria a Dios, gloria a Dios, o sea, al fin y al cabo, Él es el que tiene el control, yo simplemente soy un instrumento, yo firmé un contrato, ya que es por vida, no puedo echar para atrás. Pasa algo que me parece súper interesante, y no sé si a ti te ha pasado, cuando, supongamos revistiendo lo de la Biblia, cuando el tiempo de Hop, y se es probado, en momentos de sentido, que tú dices, de mi boca a veces no ha salido, palabra de bendición, sino a veces de negación, ¿cómo enfrentas tú eso? O sea, en el sentido de como decir, sé que me tengo que reconciliar a veces, muchas veces, para volverme a preparar, porque yo siento, son 20 años de trayectoria, y en 20 años se construyen muchas etapas, ¿cierto? Y ahora yo creo, fielmente, y quiero que este podcast quede como, algo para la posteridad, de lo que se viene para Manimontes. Yo sé que han venido muchos momentos, y muchas etapas, pero ahora siento, o sea, y lo he vivido, lo he visto, como evidenciando, dentro de etapas de siembra, etapas donde uno dice, Santi, la crisis me ha caído en la totalidad, me he logrado levantar, como le decíamos anteriormente, pero en esos procesos, de lo que sale de tu boca, porque obviamente, lo que tú siempre has dicho, está, Santi, mi familia, mi ventana, ¿cómo, qué es lo que tú le transferirías, a los chicos de hoy en día, que a veces, se quejan porque una canción, no les pegó, se quejan porque, los números no les dieron, porque, esto es real, lo que tú me estás diciendo, ese panorama para ti no existe, porque lo he escuchado anteriormente, que tú dices, yo no crecí en esa época, yo no crecí en la época, donde los likes, eran importantes, pero, ¿qué debería salir hoy en día, de un salmista con propósito, y que debería enfocarse, para lo que es real, auténtico, porque estamos hablando, de temas familiares, y donde uno dice, cuando son temas familiares, estos temas, uno dice, oye, lo que te está pasando a ti, es como, tranquilo hijo, yo me imagino que hay personas, que se te quieren acercar, y tú los escuchas, y para él el mundo, se está acabando, cuando te dices, oye, tranquilo, ¿cómo ves tú eso? Pero, cada persona, cada persona tiene su, su proceso distinto, lo que puede decir, lo que puede ser duro para ti, para mí no, y lo que puede ser duro para mí, para otra persona no, ese es un tema, que hice con mi niña, o sea, mira para el lado, le digo, cuando tú te vayas a quejar, mira para el lado, y uno mira para el lado, y dice, vamos, que la está pasando más duro que yo, ¿qué me voy a quejar yo? Y cuando yo miro para el lado, por decirlo así, me voy a la luz de la palabra, que es mi guía, y situar el patrón de Dios, siempre fue, que antes que viniera un tiempo de gloria, en la vida de todos estos hombres, en la Biblia, había un tiempo de aflicción, había un tiempo donde Dios los procesaba, entonces, vemos un José, 13 años injustamente preso, vemos un Elías, donde estaba metido en una cueva, enfrentándose al rey Acapi, su esposa de Isabel, donde dice que Elías, desde que había una depresión terrible, que le dice a Dios, quítame la vida, vemos a David, perseguido por Saúl, metido en la cueva de Dulán, vemos a un Daniel en el foso de los leones, era el patrón de Dios, es el patrón, para ellos y para nosotros, entonces, ¿qué hacemos? ¿nos echamos a llorar? ¿o resistimos en el fuego, en el horno, donde Dios nos mete, y resistir, porque sabemos que de todo este proceso, que Dios nos ha permitido pasar, algo mejor vendrá, no quita que nos duela, no quita que uno llore, que uno cuestione a Dios, que uno bombardee el cielo, pidiéndole miles de respuestas a Dios, y la mayoría de las veces, las respuestas no van a llegar, pero lo importante es seguir, 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 y creerle a Dios, y, 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 la respuesta a veces no van a llegar, es como yo, ya hablo en el tema de Bienaventurado, eh, yo me, yo me basé en esa canción, en, en la vida de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, eh, le cortaron la cabeza, yo estoy seguro que de camino, de su celda, a cuando, a su ejecución, tuvo que tener mil preguntas, y yo estoy seguro que no hubo una respuesta, y dice que, la palabra que a Juan el Bautista, la palabra lo pinta, es uno de los grandes, y si Dios no le dio una respuesta a Juan, ¿por qué me la tiene que dar a mí? ¿Quién soy yo? ¿Entiendes? Sí, grito, lloro, pataleo, lo que sea, pero, continúo, y entonces gente que están viéndome, pues nada, continúen el proceso, hay que seguir. Es que a veces yo, pienso, y ahorita que tú me lo estás diciendo, es como que, carecemos de una generación de artistas, que se nutran de palabra, muchos tenis, Jordan, muchas camisas, que no está mal, no quiero decir que eso esté mal, porque no quiero que esté mal interpretado, pero a la hora de ministrar, a veces tú dices, no se conecta mucho lo que es la palabra de Dios, con la visión, el propósito, y el poder conectar a muchos, porque la música, pues otro te puede escribir el lápiz, pero la búsqueda real, cuando tú escuchas la música, hoy en día, sea que se te atravesó cualquier canción, de cualquier artista, ¿en qué se enfoca Manimontes, cuando escuchas ese tipo de música? Mira, es que, hoy en día, se hace mucha letra superficial, o sea, que sea bonita al oído, y pues chévere, está bonita al oído, pero de ahí no pasa, y la idea es que llegue al corazón, entiende, que cuando llega al corazón, y llega al espíritu, hay una transformación, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entreteniendo, yo siempre lo he dicho, pero hay que hacer un balance, tú puedes hacer tu música también, sí, para que los jóvenes, se gocen y demás, y las vidas, de todo un poco, pero no podemos dejar, no podemos olvidar, el por el cual fuimos llamados, a esto, entiende, que es llevar el mensaje de Jesucristo, a la gente, y que la gente conozca, lo que Dios pueda hacer, en ello. Es, demasiado, o sea, cada respuesta es increíble, tú me perdonarás, que acá estoy buscando algo, que para mí, es muy valioso, y quería preguntarte, sobre esa canción en específico, que es, eh, Vida Dura. Era Vida Dura, yo la, yo la confuse, como en el año 98, yo tenía 17, 16 años, 17, 17 años, estaba en la universidad, mi primer año de universidad, y estaba apartado, de los caminos del Señor, y estaba en una glorieta, en la universidad, esperando, por el que, por el que llegara a la clase, y me puse, me acuerde, de esta historia, que escuché, en una actuación, de un testimonio, y me dio con hacer la, canción, y a mí siempre, me han gustado las historias, y entonces, pero no me acordaba bien, del testimonio, entonces, sí sabía, de lo que era, no me acordaba, del nombre de la persona, muchos detalles, pues entonces, yo agarré la historia, que escuché, que me administró, en cierto momento, y la hice canción, y te soy sincero, jamás, en la vida me pasó, porque iba a ser una canción, que iba a administrar, a tanta gente, jamás, yo la compuse, pasaron los años, y yo vine a grabar, esa canción, yo la iba a grabar, en realidad, no la pude grabar, y la terminé grabando, Piner Esquino, se obtuvo como, cinco años, seis años, en grabarla, desde que la compuse, y bro, hasta el sol de hoy, si no la canto, a veces en los eventos, la gente me pelea. No, es que, es impresionante, obviamente, ha pasado el tiempo, ha respondido, muchísimas cosas, así súper, espero que estés cómodo, obviamente, y algo que me nace, también en el corazón, es que, había soñado muchos momentos, cosas increíbles, como conciertos, donde fuiste, que escuché esa anécdota, donde tú dijiste, oye, mi mensaje no estaba siendo bien entendido, porque, era en otro país, era en otro lugar, quería un traductor, y, o sea, y pasan muchas cosas así locas, que tú dices, oye, nunca me imaginé que, este niño de Puerto Rico, fuera a girar por el mundo, y Dios lo fuera a poner, en escenarios tan increíbles, al día de hoy, cuando se pasan tantos años, aunque todavía eres muy joven, ¿con qué sueña Manimontes? ¿Cuáles son los sueños cuando se monta un avión, y ve las nubes, porque he visto en tu Instagram, y todo, y eres como de las personas que reflexionas, sobre los viajes, o sea, o sea, como que, sin quererlo decir, yo lo percibí así, como que, oye, yo miro las nubes, y sobre el firmamento, y sobre cosas así, acá es donde empiezo a aterrizar, en qué momento estoy, en qué mood de mi vida, y cómo ves tus sueños, ahora, ya después de tantos años, ¿en qué sueños piensas ahora? Realmente, yo estoy súper agradecido de Dios, yo creo que, lo que soñé, de chamaquito, casi, yo te diría, casi todo, se me ha cumplido, más del 500%, o sea, Dios ha sido más que bueno conmigo, una ocasión, yo lo dije, me llevo por retirar de la música, ya, y más que feliz, o sea, tengo 19 álbumes, 20 años de trayectoria, Dios me ha llevado, a más de casi 40 países, rober del mundo, o sea, me dio mucho más, de lo que soñé, tengo que vivir agradecido, si él quiere darme más, pues yo lo recibo, ¿entiende? Pero, mis sueños ahora de mí, todos ver mis sueños crecer, que estén bien, que Dios también cumpla sus sueños, ayudarlos a ellos, a que, que también, Dios cumpla su propósito, en la vida de ellos, yo creo que eso, ya conmigo, ya lo que venga, pues, o sea, me encantaría seguir haciendo música, poder seguir bendiciendo a la gente, ya sea con la música, que Dios me siga dando, con la palabra, poder llevar el mensaje, pero más que nada, a la gente que necesita de Dios, porque para los cristianos, yo siempre he sido fiel a esto, que me gusta evangelizar, o sea, no es que yo me olvide de los jóvenes en la iglesia, no, porque pasa que ahí está su pastor, pero me gusta salir afuera, que la gente que no conozca de Cristo, escuche de Cristo, y seguir utilizando la música como herramienta para poder hacerlo, entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, yo, para mí, estamos viviendo tiempos bíblicos, tiempos finales, entonces, si nosotros no, no nos tomamos la labor de, de avanzar esto, y llevar el mensaje, y decirle a la gente que hay un Dios real, y dejar un poco de entretenimiento, y no a lo que realmente hemos sido llamados, pues, yo quiero estos últimos años que, que nos, que nos queden acá, darle duro, y seguir llevando el mensaje de eso, ese es mi sueño. Bueno, y yo, ya para ir como culminando y terminando, hay algo que me llama mucho la atención, que en tu tiempo, cuando tú empezaste, eras tú, o unos pocos, contra un montón, un ejército, de gente haciendo música secular, ¿qué fue lo que te llevó a permanecer, y a no venderte, porque tú tenías el talento para sonar allá? Y decir dentro de, yo lo hablo como acá en Medellín, que ya se habla de muchos artistas seculares, y hay un, hay unos jóvenes que se están levantando, y han querido, ¿qué fue lo que en ese momento pasaba en tu vida de juventud? Porque eras joven, tenías el talento, o sea, tienes aún el talento, pero decir, Santi y yo, a pesar de que llegaron las ofertas, o esto, porque es difícil, ay, ¿qué fue lo que sucedió? A ver, es que esta vida, nosotros pensamos que es larga, pero esta vida es corta, que uno va a tener de 70 años, es el promedio, y después, ¿qué? Entiendes, eso es lo que yo siempre le he explicado a, a mucha gente cercana, que me dicen, ah, pero tú hubieras cantado para la calle, que tú haces más dinero, pero, ¿dinero para qué? O sea, y la vida eterna, ¿qué pasa? O sea, yo, o sea, yo estoy trabajando, yo estoy, mi tesoro, la palabra es clara, no hacer tesoro en la tierra, donde el origen y la polilla corrompen, y los ladrones milan y hurtan, hacer tesoro en el reino de los cielos, por eso a mí me da igual, si hago dinero o no hago dinero, claro, ahora como tengo una familia, pues sí, tengo que llevar el pan, pero Dios sabe, yo no, yo le digo a Dios, Dios mío, una cosa es lo que yo desee, y otra cosa es lo que yo necesito, tú sabes lo que yo necesito, yo quiero que tú me des lo que yo necesito, no lo que yo deseo, si a ti te place, en tu misericordia, y dame lo que yo deseo, bienvenido, pero no dame lo que yo necesito, y después que Dios me dé lo que yo necesito, yo soy contento, porque yo sé que cuando se acabe todo esto, viene una vida eterna, y en esa vida eterna, pues yo espero por lo menos allá arriba, que mi coronita, pues que me la den, porque claro, de que va el hombre que gana el mundo, y al fin pierde su alma, y eso es lo que yo he querido buscar durante todos estos años, sembrarle esa palabra en la gente, de que hay un Dios que salva, que esto no va a terminar aquí, que la vida es corta, la última con la que siempre cerramos el podcast, y es como que, para mí siempre es inquietante, lo mejor es que tú nunca has visto un podcast nuestro, entonces no sabes que te va a preguntar, y va a ser bien genial, hay un libro de la vida, que quisiera Mani Montes, que fuera escrito en el libro de la vida, para cuando ya no esté en esta tierra, he aquí, un buen hijo, un buen papá, un buen esposo, y un buen hijo de Dios, y algún ese yo, y Feli. Wow. Me parece increíble, porque a veces, esto es necesario que lo escuchen, las generaciones que vienen, y los que están apuntándole a decir, yo quiero marcar historia, como en algún momento lo hizo Mani Montes, y como lo sigue haciendo, yo quiero vender tantas copias, yo quiero, pero tus prioridades ahí se sienten. Claro, claro. Dar tu mejor versión para los tuyos, entender que la familia es mucha, la prioridad en tu vida, y obviamente desearte que Dios te bendiga, que espero no sea el último podcast de varios, que yo sé que Dios nos va a ir regalando, pero a mí me encantó, que más que generar morbo, es el ser, me encanta la persona que eres, te admiro, y lo tengo que decir acá en cámaras, y no te admiro solamente por los éxitos, sino porque eres genuino, auténtico, congruente, que hoy en día es fácil hablar por redes, y yo decir, oye Mani Montes, es de una manera como se ven redes, pero poder decir, hoy lo digo entre las cámaras, entre toda la gente que nos está viendo, tuve la oportunidad de cenar con él, caminar con él, y ver el corazón de gratitud con la gente, y pasar por el lado de una persona, y decir, oye Santi, esa persona podría ser yo, por lo tanto ayudo, porque no sé cuándo la vida cambie, claro, la vida es una rueda, entonces de verdad que me llevo, un aprendizaje total tuyo, y no lo digo acá para que digas, oh no, y entonces tenemos no, sino que es que las personas, cuando no se dicen las cosas, cuando en el momento que son, y en el tiempo que son, por eso muchos no entienden, como la manera tuya de ser, que esa es la vieja escuela, oye, si quieres un lugar en la mesa, pues hay que demostrarlo, siendo leales, siendo genuinos, y por no de ser, o sea, nunca dejar de ser, esa persona que eres, por ser mi héroe, de adolescencia, y que bro, de verdad que, lo último, de lo último que te voy a pedir, para este podcast es, que se espera musicalmente, porque sé que estamos a puertas, tú lo anunciaste en Instagram, entonces, que nos adelantes un poco, porque sé que esto sí va a ser una primicia, se me iba a ir, y yo dije, que es muy importante aprovechar este momento tan épico, pues mira bro, el año pasado, se supone que hubiese sacado, el álbum de, el EP de intervalo, dos, pues lamentablemente, por las situaciones personales, que estuve pasando, pues todo se me atrasó, en octubre, iba a estar sacando mi álbum, número 20, a mis 20 años, que se supone que se iba a llamar, vendimia, tampoco lo pude hacer, entonces imagínate, todavía estoy, apenas estoy sacando intervalo, tengo muchas cosas atrasadas, pero, adiós y a la gloria, tú sabes, todo el tiempo que, que Dios me permitió pasar, durante este proceso, pues he aprendido muchas cosas, y un tiempo de aprendizaje, es lo que te decía, hay que aprender, y ahora, pues cuando saque intervalo, después de abrir 7, pues hay varios proyectos, pasa que como ahora, se me cambió todo, pues no sé que venga, yo quería hacer vendimia, no sé si lo vaya a terminar haciendo, ese va a ser el disco, de los éxitos míos, y demás, pero hay otros proyectos, que también están encima de la mesa, estoy ahí, le estaré informando a la gente, pero de que viene música, viene música, mi, 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 mi meta es, hacer la música, que no hice en el 2022, más hacer la música, que vení en el 2023, o sea, que este sea mi año, donde más pueda sacar música, un solo tema, que te pudiera recomendar, de intervalo 2, el siguiente, quédense con eso mi gente, que es lo que se viene, pues lo verán en su momento, ya casi estamos, Manny, gracias de verdad, por estar en CJ Podcast, acá en Medallo, de verdad que te queremos, un montón, ahí está mi gente, esto fue CJ Podcast, y Manny, gracias. Gracias a ti.